Bueno, hoy sexto capítulo de la YouTube Polémica, teníamos un invitado, nos canceló el último momento y yo les voy a pedir el favor a todos los que quieran, esto es un espacio abierto para todas las personas, por favor, hay que tomarnos seriedad cuando hacemos una invitación. Afortunadamente está Juan José, que quería participar también en el programa, bienvenido Juan José, bienvenido Harold, bienvenido Juan, a esta YouTube Polémica. Gracias. Juan José, ¿cómo lo puede seguir a usted, hermano, en sus redes? Pues no es que maneje muchas redes, pero por ahí podrá poner mi Instagram y ya, no mucho, como Juan Franco, creo, ni me acuerdo cómo me llamo. Eso, entonces bienvenido Juan José, bienvenido Juan, bienvenido Harold, Harold, hermano, ¿y ellos qué? Bueno, hermano, pues sufriendo un poco, bueno, más de lo normal, ya uno está acostumbrado a sufrir con Millonarios, se le ganó 3 por 2 a la equidad, a la suplencia de la equidad, porque equidad, pues está jugando la Sudamericana contra Atlético Mineiro, la titular, se sufrió más de la cuenta porque Millonarios, gracias a Dios, está contando con un goleador que acaba de llegar a Millonarios, que es el costarricense José Guillermo Ortiz, porque si no fuera por él, esa defensa sí nos tiene, pero mal, dos, como tres llegadas de equidad y dos goles, la verdad, pues en eso sí estamos fallando, pero en ataque estamos bien, entonces, por ese lado estoy tranquilo, igual la victoria era lo importante y estamos co-líderes con el Deportivo Cali. Bueno, Juan, se le enredó un poquito en principio el partido nacional con el Unión Magdalena, pero al final lo sacó adelante el nacional, ¿no? Sí, 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 comenzó nacional un poco enredado, lo mismo que está pasando, mucha rotación, mucho cambio de jugadores en sus roles de juego como tal, jugadores sin experiencia como Cabal, que termina pues siendo expulsado, eso condiciona un poco el partido, pero pues ya en el segundo tiempo la jerarquía de algunos de sus jugadores creo que son los que tienen a nacional en esta posición y sacamos pues adelante el partido hacia el final del partido con dos buenas anotaciones en el segundo tiempo y pues con un jugador menos, ¿no? Que es como lo más a destacar, pienso yo, de este partido de nacional frente a Unión Magdalena. Juan, pero más allá de la inexperiencia, Cabal no es la primera vez que se hace echar este muchacho Reyes que también es muy, muy, o sea, entra muy mal, se hace expulsar, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿O solo es inexperiencia? No, es que lo que pasa es que ellos, pues aparte de eso, la inexperiencia porque son pelados muy jóvenes, por un lado pues Reyes que es de la sub-20, Cabal también cometió un error similar en el partido de Copa frente a Santa Fe, vuelve y lo repite en este momento, Moya también cometió algo similar también y es básicamente lo que la defensa está muy diezmada por esta situación, dos jugadores referentes como lo es Bocanegra y Enríquez en este momento no podemos contar con ellos, estos pelados están pues digamos sacando la cara en este momento por la defensa y pues es lo que tiene Nacional y es a lo que digamos el cuerpo técnico va a tener que trabajarle muchísimo para que estos pelados jóvenes pues saquen su mejor potencial y eso es lo que tenemos, ahí está el gran faltante de Nacional en este momento, la defensa. Bueno, Juan, ¿qué decimos de América? Bueno, Juan, que es como el hincha como nosotros, como los hinchas normales. Pues a ver, yo viéndolo así, yo desde el comienzo a mí no me gustó la llegada de Guimaraes la verdad, o sea, sí puede que tenga que las ideas a los mundiales, que lo demás, pero o sea, viendo la nómina que se tiene tácticamente no era un, no era un entrenador que me llenara a mí, digamos, y los primeros partidos se ganaron, digamos contra Tolima, pero aguantando hasta el final, o sea, ganamos, pero porque Marco Pérez votó ese penal ahí, que no sé ni cómo lo votó, contra Alianza, que fue el primer partido en el Pascual y estuvimos aguantando contra Alianza, y ahorita se revalida todo lo que se ha hecho, digamos, en estas cuatro fechas que llevamos, creo, que pues a la América todavía no se le encuentra un juego, América para mí, desde mi punto de vista, con la nómina que tiene, tiene que ser un poco más ofensivo, es muy metido atrás, es muy aguante la vaina, es muy... O sea, qué pera me interrumpo, hermano, o sea, que usted está de acuerdo con la petición, o la petición que hice yo en Instagram de hashtag adiós Guimaraes. Sí, totalmente, o sea, desde la primera fecha a mí yo no lo quería, ahorita menos. Y que son jugadores dependientes, ¿no? Porque por ejemplo, cuando Sierra no está, ay Dios mío, eso es un problema gravísimo. Exactamente, eso iba a decir yo, porque Sierra estuvo, pero no está en su mejor nivel. ¿Y cuál fue el jugador? Pues todos jugaron, no jugaron bien, pero el jugador que medio mejor jugó fue Carrascal. Sí. El que mejor medio jugó, sin decir que fue Perillan, fue Carrascal que se le dio por lo menos unas ganas. Y Duván Vergara, que a tirar ese... El que le va a decir, pero hay que decirle a Duván Vergara que le bajen las revoluciones a veces, porque lleva cinco tarjetas en cuatro partidos. No, juega con rabia, el hombre juega con rabia. Es que le da... O sea, sí, o sea, además le dan pata y todo lo que quieran, pero el hombre también le gusta responder y pega, entonces pues eso puede estar afectando un poco. Bueno, ese va a ser el tema de hoy, la actualidad de América, aprovechando que los invitados de América y el presidente de América, y cómo lo ve Juan desde la barrera, desde allá, desde otro lado, cómo ven el equipo, cómo ven a Guimaraes. Me imagino que ustedes se ven los partidos y uno intenta ver que este América tiene algo, pero aquí no tiene nada, aquí no tiene nada. Antes de darle la palabra a alguno de ustedes, voy a hacer una decisión mía que yo no he dado mi opinión, bueno, sí, le he dado un poquito, pero le he dado mucho. Es que el partido contra Águilas Doradas, América tuvo un muy bueno 30 minutos, más o menos, que incluso pudo haber fichado 3-0, 4-0 en el primer tiempo, pero algo le pasó a América y en el segundo tiempo se echó para atrás. Y si vemos eso, contra Junior, contra Colima, contra José Caldas, contra el DIN, le pasó exactamente lo mismo. Es decir, que uno tiene un análisis que es desde el punto de vista táctico. No sé, Harold, cómo lo veamos. En el pasado capítulo hablábamos de que América era ultra defensivo, que decíamos, que debatíamos que por qué América, al ser un equipo grande, tenía que defenderse casi que todo el partido. Y yo siento, ahora sí siento, porque yo decía, bueno, es que es muy temprano, Guimaraes está llegando, no lo han dejado acoplar. Y en seis fechas uno ya sabe el equipo a qué juega, uno ya sabe el técnico qué planteamiento está dando. Y yo siento que los jugadores de América tienen para explotar mucho juego y tienen un técnico muy limitado. Eso es lo que yo estoy viendo. Son seis fechas, perdón, interrumpo, son seis fechas, pero ocho partidos con los dos de Copa. Con los dos de Copa. Sí, yo siento que es un equipo que está mal utilizado, con muchas variantes, pero muy mal utilizado. Y ahí sí ya hay poco por hacer. Y más teniendo en cuenta que, o sea, siendo sinceros, América no está para estar cambiando de técnico cada rato. Y yo sé que Tulio estará pensando, yo no puedo mandar al carajo, perdón el término, a Guimaraes, porque, o sea, no da para pagar una cláusula de rescisión, no da para otro técnico. No es fácil, o sea, no es una situación que Tulio diga, no, ya, cambio de técnico y listo. No es así de fácil. ¿Y Juan cómo lo ve, hermano? No, pues yo viéndolo desde este lado de la tribuna, como se dice, por lo menos haciendo énfasis al último partido que tuvo el América, yo me di cuenta que el América como que en el primer tiempo fue un América y hacia el segundo tiempo ya como que el planteamiento fue un poco diferente, gracias pues también a lo que pues su propio, el equipo rival pues le planteó, digamos, cara, ¿no? Se le defendió y lo contragolpeó. Ahí ya se vio como esa falencia que tiene América en su defensa también. Una defensa algo lenta, la vi. Por un lado eso, por otro lado, Guimaraes siento que se demoró en los cambios, no leyó el partido en el momento que debía hacerlo. Y en cuanto a la situación de lo que tiene que ver con Guimaraes, yo comparto lo que dice Harold, yo siento que el América le apostó pues a este cuerpo técnico y no pueden después de seis fechas decir no, no va más porque por un lado, pues el América en este momento creo que va quinto, ¿verdad? Va quinto, sexto, están a dos puntos creo que pues de la punta, o sea, no siento que sea como para que digamos voten la toalla y digan, no, América no hay nada que hacer, veo que, o sea, no son ni los ni los que están arriba, pero pues tampoco son los que están por fuera, ¿no? Sí, pero sí tienen un problema. Pero sí, tienen un problema. Es como equilibrio. Hay cosas que empatar, hay cosas que perder y esos entrenos que los partidos se pueden ganar para empatar, pero es cómo se juega, cómo se juega en equipo, eso, esa línea de tres, ay, es desesperante. Es verdad. Esa línea de tres creo que la utilizaba también el Pecoso Castro, ¿no? Y también le daban palo por eso. Pero en algunas, en algunos partidos. De visitante, me iba peor. No sé, yo no sé por qué tienen un problema que tienen muchos equipos y es que, ¿por qué tienen que esperar a ir perdiendo para hacer un juego? ¿Qué ya perdiendo con Águilas? O sea, les hicieron el gol y ahí sí salen a atacar a buscar el empate, ¿por qué? O sea, ¿por qué no juegan todo el partido bien? Y no lo digo por América, solamente Millonarios ha tenido muchas veces ese problema. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no juegan todo el partido a ganarlo? A hacer goles, de eso se trata. Y no sé si Juan José estará de acuerdo conmigo, pero América es un mucho mejor partido de visitante que de local. Sí, es así. Es un equipo mediocre. De visitante se ve un poquito más, ¿o qué, Juan? No, sí, de local, pues, no se convencen en sí, pero de visitante porque le tocó jugar con equipos que lo atacaban, digo yo. El Medellín era un equipo que le atacaba y el Junior era un equipo que le atacaba, digamos. Pero ese partido contra el Junior se ganó, fue por un milagro, la verdad. O sea, sí, fue por un chispazo al final. Porque el Junior atacó y atacó y nunca pasó y ahí sí es válido el defenderse porque al quedarse con 10, mismo, y en Barranquilla y con Junior, es válido. Y mucha gente me atacó a mí en redes diciendo que a mí no me gusta nada. Pero ahí es válido. Una cosa es creo que le gusta, otra cosa es la fórmula táctica. A mí no me gusta, pero es válido también jugar a defender. De hecho, Ochoa lo hacía. Pero otra cosa es muy distinta, es jugar a defender, con todo el respeto a los hinchas de Águilas Doradas, jugar a defender en el estadio Pascual Guerrero contra Águilas Doradas. No, no, no y no. Y ahora se nos viene Santa Fe y si no le ganamos a Santa Fe, que va de último, dejo de hacer la doña tampoco. No, no, este es lo otro. A Santa Fe no le hemos ganado desde que hemos vuelto de la A. O sea, desde todos los partidos no hemos ganado. Y Santa Fe es un rival duro y siempre nos hace ese juego y yo no veo que esta América coja rumbo, la verdad. Juan, ¿nos puede contar cómo vio a ese Santa Fe cuando le jugó a Nacional allá en Bogotá? No, ese Santa Fe fue una cosa totalmente diferente de lo de las primeras fechas. Fue un equipo que jugó con alma, fue un equipo que, en pocas palabras, digamos que cogió mal parado a Nacional. Un equipo muy vertiginoso, buscando todas las pelotas, peleándolas. La verdad, ese partido frente a Santa Fe, digamos la posición de Santa Fe en este momento en el torneo es algo mentiroso respecto a los últimos dos partidos que tuvo Santa Fe. No solo con Nacional, sino con Junior, que si no hubiese sido por ese regalo que le hicieron a Teo, el partido muy seguramente hubieran terminado empatándolo en Barranquilla y jugándolo bien, no por casualidades ni nada de eso. Santa Fe mereció en ese partido frente a Junior mucho más de lo que se terminó llevando, sobre todo en el primer tiempo. Es un equipo totalmente diferente, entonces ese partido frente a América, si América no le plantea tácticamente un juego inteligente a Santa Fe, Santa Fe se les puede ir por encima, en este momento, o sea, hablando hoy cómo viene Santa Fe. Y no sé, Jaro, hermano, usted que lo tiene ahí de vecino, ¿qué se rumora? ¿Qué se dice de Santa Fe? Bueno, la hinchada, constantemente veo en Twitter que están pensando, sí, mejoramos el juego, pero lo importante son los puntos, y más pensando en el tema de descenso, que es lo que los está asustando en este momento, por más que en este instante están lejos, pero es un mal que los pueda agobiar el próximo año. Están pensando, sí, estamos mejorando con Rivera, mejoramos mucho, pero los puntos, exactamente, pero pienso que con el juego que están mostrando, lo que decía Juan, partido Junior, partido, ¿cuál fue el otro? Se me olvidó. Nacional. Nacional por Copa, yo creo que van a levantar y van a levantar muy bien, y América si no se para bien en el campín, uff, difícil, difícil, difícil. Es que esa, exacto, esa es la vaina, porque estamos hablando que jugamos contra los dos últimos de la liga, del campeonato, con uno lo empatamos y, bueno, porque se insistió, la verdad es que también la suerte nos hubo un poquito, dos palos, el arquero de Águilas Dorasta me sacó los balones, pero con Satanás era otro precio también. Yo no sé hasta qué punto, Juan José, hermano, ¿usted cómo ve que este América, realmente América podrá salir de este bache, o usted ve a Guimaraes haciendo un cambio, un cambio táctico? ¿Cómo ver, hermano? ¿Cómo lo ve? No, hermano, yo lo veo mal, la verdad. O sea, es que yo sí soy hater de Guimaraes, o sea, para mí es un man que no entiende cómo tiene que jugar en la América. Y lo digo por el hecho, digamos, de que jugó mucho tiempo con Daniel Quiñones como lateral izquierdo. O sea, yo creo que desde el primer partido se vio que el hombre no era para esa función, es un canterano, porque juega muy bien en su posición de lateral derecho. Y esas son esas cositas, esas pequeñas vainas tácticas que no sirven, que suman para que el equipo no juegue bien y saque estos resultados que no dejan satisfacios a la hinchada. Y eso es lo desesperante a veces de los técnicos, porque hacen ver mal a los jugadores. Es que puede ser que un jugador juegue mal que bajo el nivel, pero es que esos técnicos, yo no sé hasta qué punto a Osorio le esté pasando lo mismo, aunque Osorio saca los partidos. Sí, pero por ejemplo, esas rotaciones que está haciendo Osorio, en cada partido rota diez, nueve, ocho jugadores. Es un desespero completo. Para el licha, yo creo que es un desespero, pero aún así los saco. Sí, sí. Sí, sí. Pone jugadores en posiciones que nada que ver, Rovira de defensa, era como estaba con unión. Sí, exacto. Por lo menos Mafla jugando por derecha y en el partido anterior lo había puesto por izquierda, los pone por el centro, pero se le dio, digamos, se le dio, se le están dando las cosas, pues rota la nómina y toda esta situación que por ese lado estaba muy bien. Pero pues en ocasiones lo que hace es cambio de posición de los mismos jugadores, los pone a jugar por lados donde ellos no juegan. Y eso es lo que de pronto la parcial de Nacional, los hinchas, no estamos tan de acuerdo en eso. Que cambia a los jugadores y los rota de un partido a otro, no está tan malo, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con que descanse un poco el equipo y todo eso. Pero respecto a que cambie, digamos, de roles en un partido a un jugador, sí no estamos tan de acuerdo. No sabemos realmente el por qué hace esa clase de cambios de su juego a los jugadores. Y algo parecido a hacer Himalaya es porque, por ejemplo, él cambia mucho a Nieva. Nieva es un volante mixto, pero al ser volante mixto, él a veces lo pone como volante mixto, pero lateralizado. A veces le resulta, otras veces. En el partido pasado estuvo un desastre. Lo que le dice Juan José de Daniel Quiñones, Héctor Quiñones estuvo mucho. Sí, totalmente. Estuvo mucho. Porque es su posición. Y a Pisano lo ha puesto de delantero, lo ha puesto de carrilero derecho. El partido contra Águila Dorada lo puso como media punta. O sea, yo lo entiendo si es que él no tiene claro cuáles son las habilidades de los jugadores, pero pienso que los quema. Los quema mucho. Y, por ejemplo, a la ausencia de Luis Paz, puso a Sierra muy retrasado. Y Sierra no es ese tipo de jugador. De hecho, es más Nieva ese tipo de jugador. Les puso a Carrascal cuando vio que Sierra no le estaba dando ese valor. Retrasó a Carrascal, que Carrascal es más adelantado. Es un desespero ver a Guimaraes. Yo sí, yo entiendo que dice Juan y Harold, porque es como una, es parecido a Santa Fe, ¿no? De sacar a Camps tan rápido, de sacar a Guimaraes tan rápido, pero se nos va, nos vamos a morir, como dice el dicho, con la nevera llena. Vamos a morir de hambre con la nevera llena. Porque hay jugadores de calidad. Mucha gente está aquí clicando y que, ay, que esos muertos que hubiera abierto. No, son buenos jugadores. No son la panacea, pero son buenos jugadores. Hace ya rato no teníamos tantos jugadores buenos de alta calidad. Nosotros teníamos uno, teníamos dos. Pero ahorita tenemos un buen conjunto de jugadores. No, y aparte que, la verdad, yo desde mi punto de vista, viéndolo desde el televisor, yo siento que ya los jugadores ya no le están creyendo a la idea de Guimaraes. Porque se ve un equipo muy partido, si te soy sincero. O sea, eso, cada tiro de esquina a favor de eso es un contragolpe seguro para el rival. Entonces, ya no le creen a la jugada, ya no le creen a la táctica, ya no le creen nada. Entonces, no sé por dónde va a salir el América, la verdad. Y lo peor es que sale Guimaraes, es decir, vi cosas positivas del partido. Sí. Eso es lo otro, no tiene autocrítica. Eso es un mal de muchos técnicos. Es un mal de... O sea, siempre un técnico va a salir a decir lo positivo, así todo esté muy mal. Cosa que no sucede, por ejemplo, con Méndez, Eduardo Méndez, del de Santa Fe, que sí salió a la rueda de prensa a echar al piso a Camps y todo lo que se había hecho, ¿no? Pero la mayoría de veces tratan de defender. Por mi parte, en cuanto a millonarios, siento que hay un problema de defensa específicamente con David Valanda, que en junior tenía muchos inconvenientes y era muy criticado y no es un jugador que se haya hasta ahora adaptado a millonarios. Jaramillo, no sé si ustedes se dieron cuenta, Jaramillo tiene un bajón futbolístico desde su lesión. Él recuerda en ustedes que se lesionó la clavícula, el hombro, se lo... No sé exactamente si fue fractura o no, pero estuvo un tiempo quieto por culpa del hombro y volvió y no es el mismo. Y él mismo se echa cargas al hombro porque él sabe que le está yendo mal y quiere de alguna manera ganarse a la hinchada. Se pone a cobrar un penal que no le conviene, o sea, no es su función. ¿Para qué va a cobrar un penal? Y le dan su oportunidad, el arquero se adelanta, o sea, se lo tapan, el arquero se adelanta y lo repiten y lo repiten y vuelve y lo falla. Entonces, ¿qué necesidad hay de ganarse en la hinchada? Hizo un panero. Sí. Pero menos mal contamos con el delantero costarricense, como les decía, que lleva cinco goles en dos partidos, que es el que nos ha salvado porque en líneas generales el equipo es muy irregular. En defensa es muy malo, medio campo está flojo, pero adelante es lo que nos funciona. Entonces, es como que siempre atinarle a hacer más goles que lo que nos puedan hacer, a sufrir más. Yo veía a este pelado, ¿cómo es que se llama? John Duque, es que se llama así, John Duque. Sí. Él como que, o sea, se volca como mucho al ataque, pero descuida también como su posición realmente de contener un poco, ¿no? Me da cuenta que como que se sale un poquito de los roles, ¿no? Y él era el que más debería estar atrás cuidando, el que debería estar más centrado en su cuestión de marcar, porque Jaramillo también se adelanta. Entonces, por eso es que muchas veces también nos cogen mal parados, porque la conexión entre defensa y medio campo defensivo es... Pero vean cómo son las cosas, porque ahí se da cuenta uno la disposición táctica de los equipos, y ahí pinta. Los equipos sí saben armar muy bien el equipo. Fallan individualidades, pero por nivel, más no por táctica. Oye, Águilas Doradas nos pudo haber hecho dos cores de tiro esquinas para uno de nosotros. Y no se hizo. Afortunadamente no tuvo la pegada que tuvo el Medellín, o la pegada que tuvo el Osecalde, porque el Osecalde también no porque todo lo que representa al nivel contractual, pero por mí, Guimarães se tiene que ir de América. No es un técnico que represente el fútbol, sin decir que América tiene una energía de fútbol, pero ningún equipo, ni Nacional, ni Millonarios, ni América, se puede dar ese lujo de final a la defensiva. Yo no veo a Nacional metiéndose bajo los palos en la Tarnacio Girono jugando contra Águilas Doradas. Yo no lo veo. Yo no sé. Juan, no creo. Es algo, sí, claro, es algo que igual ya lo habíamos hablado por ahí. Uno como hincha nunca quiere ver a su equipo ya viendo uno la historia y pues que en los años que uno lleva siguiendo el equipo ha sido básicamente ese el ADN de juego, que es buscar, atacar y proponer juego, ¿no? Y proponer fútbol. Y meterse atrás, la verdad, no, 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 no es de la esencia de ninguno de estos dos equipos, de estos equipos. Vamos a ver qué pasa con Guimarães. Creo que es un técnico que nos va a dar mucho que hablar este semestre. Ojalá, ojalá, solucionen las cosas América para el bien de nosotros, los hinchas, para el bien también de la competitividad de la liga. Porque no vamos a hablar pendejadas que América, tanto nacional como millonarios, están obligados a ser protagonistas y a ganar, a ir a ganar. Nosotros no vamos a ir a participar, a salvar el descenso, como decimos, en el 2017. Sí, claro. O a ver qué hará y vamos por allá a diálogo. Tenemos que ir a ganar y creo que se metieron la mano al drill español. Llevamos 11 años sin ganar nada y ya es hora. Que no nos vaya a pasar lo de millonarios, que no nos vaya a pasar lo de Santa Fe, que se duraron veintitantos, treinta y tantos años en ganarse un torneo. Entonces, si no vemos desde ahora lo que se puede, bueno. Muchachos, nos quedan cinco minutos para hablar de la liga femenina que está candente. Está buena esa, sus octavos de finales en la liga femenina. Harold, niños contra Santa Fe, el derby capitalino. Sí, señor, derby capitalino, partido de ida de local millonarios el sábado previo al partido contra el Deportivo Cali. Son dos partidos importantes, pero como nuestro tema es la liga femenina, ese es el partido de ida. Vamos a hacer toda la fuerza, pienso ir a ese partido, apoyar a las muchachas, posteriormente al equipo masculino y que se nos den las cosas que es lo que todos queremos. Martador, 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 Millos Cali. Millos Cali, después de ese partido va a estar bueno. ¿Cuánto, Martador, cuánto le pones? Ah, ¿cuánto le pongo? Uy, hermano, es que con esa defensa. Dos-uno. Uno-uno, yo le pongo uno-uno. Dos-uno ganamos. Bueno, Juan, y Nacional América, ¿no? Nacional América, sí, las niñas vienen con muy buen nivel. Nacional viene invicto después del último partido frente a Pereira, donde pues en una muy buena presentación pues siguen adelante y siguen pues en la búsqueda de, el objetivo de ellas es llegar a la final y pues ganarla, básicamente es así de simple como se dice. Bueno, y vamos hermano, tenemos a Catalina. Oye, y a Linda Caicedo, que es la MVP del torneo, o sea, 14 años y lo que juega esa esa niña juega mejor que muchos del, del fútbol masculino, hay que decirlo. Y, bueno, cada vez que nació el fútbol, bueno, no recuerdo, también tiene un medallista panamericano, que se tenga nacional. El partido va a estar bueno, el partido va a estar bueno, de todas formas, véase por donde sea, porque los dos equipos llegan con buen nivel, buenas jugadoras, y el partido no, no, el partido va a estar bueno. Nacional, que es un campeón de fútbol femenino. Sí. ¿Es un proceso? ¿No han cambiado mucho su estilo? No, básicamente, es el mismo proceso del año pasado, anterior del semestre pasado. ¿Y nacional con quién juega? ¿Masculino? Eh, masculino, nos toca ahí, eh, fútbol, va a ser duelo de verdes, frente al Cali, Deportivo Cali. Oh, Millos es, Millos es Cali. Eh, ojo, ojo, que Millonarios esta semana no juega, a mí no, olvidé decirlo, que hay fecha. Ah, no, 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 es Cali Nacional, ya, ya. Millos, sí, Millonarios entre semana jugaba contra Unión Magdalena en condición de visitante, pero Unión pidió aplazamiento de partido por falta de fuerza pública para disposición del partido, queda para el 4 de septiembre, el próximo partido de Millonarios es el sábado contra Cali, pero es otra fecha, o sea, vamos a quedar colgados en la fecha por ahora. ¿Es Cali, Cali Nacional y el Palma Seca? Sí, correcto. Cali Nacional y el Palma Seca, bueno, ¿cuánto queda el partido merece? Ese partido va a estar bueno, porque, digamos, va a ser el primer partido, digamos, que Nacional va a tener que enfrentar un equipo que está metido, digamos, en lo más alto de la tabla, de los que están peleando, digamos, los que están metidos a los ocho, porque, pues, en los anteriores partidos que ha tenido Nacional, todavía no hemos enfrentado ningún equipo de los que está arriba, de los que está metido en los ocho, y, pues, el Deportivo Cali ya sabemos, pues, el buen equipo que es, vienen con viento en la camiseta, están, están líderes, ¿no? Son los líderes actualmente de la Liga. Va a ser un partido duro, va a ser un partido duro, yo le pongo, por lo menos, que nos traigamos el empate y que Nacional siga con el invicto. Ese partido es, para términos de publicación de este video, hoy, ¿no? Hoy, a las ocho p.m. Sí, exacto. Ese partido va a ser, hoy, a las ocho p.m., va a ser un partidazo para no perdérselo el partido de Verdes. Esperemos que Nacional va a ser, digamos, pienso yo que la primera prueba así fuerte que va a tener Nacional desde que comenzó la Liga. Bueno, y nosotros, hinchas americanos, queremos que el partido quede uno a uno. Sí, no lo espero. ¿O no, Juan José? Sí, sí, sí. Entre más empates haya mejor para nosotros. Bueno, y América contra los Atape de América, vamos, yo no sé cómo lo veo, el jueves. Yo lo veo difícil, o sea, ¿por qué digo que no? Pero, sin embargo, siento que un empate nos vendría bien. Aparte, que es de visitantes, digamos que jugamos mejor de visitantes que de local, y si Guimara después reacciona un poquito, así sea, pues sacamos un empate y por mí estaría bien un empate, la verdad. Bueno, yo sí digo que América tiene que ir a ganar a Bogotá. Es nuestra segunda casa. Le apuesto que si hay estadio va a estar más lleno de hinchas de América que de Santa Fe, me van a perdonar los de Santa Fe, pero así es, hermano. Y allá hay que ir a rematar a Santa Fe con el perdón, pero hay que ir a rematarlo porque nosotros no nos podemos dar el lujo de estar de empatitis en el partido. O sea, si Guimara es, vuelve y empate, para mí, mi forma de ver la cosa, ya está demasiado en la cuerda floja. Está demasiado en la cuerda floja. Porque la actualidad de Santa Fe es otra. No es el Santa Fe arrollador de otras épocas, no es el Santa Fe campeón del 2014 y 2015, me escapa el año. No es ese Santa Fe, es una Santa Fe de muy capa caída, donde hay, con todo el respeto, está moribundo, está organizando y hay que ir a matar. Entonces, ese es así de vida América. Si mi hermana es, ya meten los cuatro palos, en los tres, perdón, en los tres palos, a defender el partido contra la Santa Fe, apague y vámonos, que esto ya no vamos a hacer un carajo en esta liga. Entonces, es mi forma de ver el fútbol. Acostumbrado a ver América de otras cosas. Hoy hacía una publicación sobre, no sé si la vieron, no he visto una publicación en Instagram y en Twitter, la compartí, sobre los equipos colombianos, o los equipos en Sudamérica, que más han ganado ya desde octavos. América es el equipo que más ha ganado a nivel nacional. A nivel nacional es el equipo. Entonces, necesitamos volver hacia América. Necesitamos volver hacia América. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Ya saben que el formato se acortó media hora, para no serlo tan soso. Agradecemos muchísimo la presencia y la salvada de patria que nos metió Juan José. Muy crack, muy crack, Juan José. Muchísimas gracias, hermanos. Expresa muy bien, sabe de la América, me gusta, que sabe mucho del equipo. Y también que aporta también a los demás equipos, me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Y los trofeos de atrás, hermanos, qué no? Son de tenis. Ah, bueno. No, para el fútbol, trunco. Trunco para el fútbol, la verdad. Y Juan, hermano, muchas gracias por participar. Muchas gracias por estar siempre pendiente aquí de la YouTube Polémica. No sé si te da un mensaje, hermano, finales para acabar. No, pues agradecido como siempre en todos los capítulos que hemos tenido de la YouTube Polémica, que pues sigamos en esta tónica, que se vendrán muchos más. Agradecerle pues a mi tocayo Juan, que nos salvó ahí la patria para hacer el capítulo. Y pues nada, que se viene mucho fútbol, la liga ya comienza a tomar un poco su rumbo de realmente que van a pelearse las cosas. Bueno, ahí vamos, que viva el fútbol en paz y nunca se olviden que después de que nos quitamos esta camiseta, todos somos amarillo, azul y rojo y no tenemos por qué pelear entre nosotros tampoco. Sí, señores. Bueno, muchachos, hasta la próxima YouTube Polémica. Gracias a todos. Que viva América, carajo. Que viva el verde. Vamos, millos, vamos. Vamos, verde. Adiós, maravillos. Gracias, parceros. Suscríbanse y denle like.